Desde el viernes de la semana pasada y hasta el 3 de noviembre, la Policía Estatal, la Policía Turística y la Guardia Nacional estarán realizando, están realizando los operativos en el Corredor de Ofrendas 2019 y en las zonas de mayor afluencia turística en estos días dedicados a los muertos. El objetivo es inhibir actos ilícitos durante la temporada. Los agentes de las tres corporaciones recorren a pie diferentes puntos del centro histórico para brindar apoyo en materia de vigilancia y también repartir volantes con las diferentes actividades culturales de temporada.